Joaquín, Javier, no te preocupes, no te preocupes, Marta. Dije Joaquín, Javier, Javier. Sí, Roxana, ¿verdad? No, no te preocupes, por favor. La verdad es que para mí es un honor, sobre todo, si te quedó en la idea que era Joaquín Mesa. Vamos a continuar con más aquí en el programa. Y bueno, mira, ¿sabes qué? Ya tenemos en el estudio a Carlos Gutiérrez, nuestro experto en familia y adolescente, psicólogo de como cada mañana, para ayudarnos a entender un problema que acaba de sorprendernos a tantos en las redes sociales. Porque quienes más, quienes menos tenemos alguna cuenta en redes sociales, pudimos darnos cuenta de este video. Un video de un chamaquito de 17 años, para entonces no sabíamos qué edad tenía, pero que ahora sí que regodeándose, como usando la palabra del día, de torturar a un indigente. Pero básicamente el problema es no que fuera un indigente, porque podría haber sido no indigente. El hecho es de que era una persona en clara indefensión, y eso es precisamente lo que este muchacho parecía que estaba disfrutando más, el poderlo torturar sin que el otro pudiera tener una respuesta de defensa. Vamos a platicar contigo, Carlos, y por favor, ayudanos a entender. ¿Este muchachito está mal de la cabeza? ¿Está mal de sus emociones? ¿O simple y sencillamente fue una circunstancia que se dio, como en muchas ocasiones vemos, que el débil pareciera alimentar la sed de tortura, de sadismo, de una persona desequilibrada? Bueno, fíjate que me gusta más la explicación que acabas de dar que cualquiera que yo te pueda dar en este momento. Porque vi el video, si puedes ver la actitud del muchacho, puedes ver la actitud del indigente. Vi el video de la mamá saliendo del MP, muy molesta, muy triste, ese video que están posando ahorita. El muchacho, pues, mira la cara así como, pues, es un niño. ¿Es un niño? Es un niño. No creo que sepa con claridad lo que hizo, ¿no? Pero, bueno, eso yo no creo que sea el principal problema. No creo que sea el principal problema. El principal problema es todo el sistema. Falló todo aquí. Lo que tú estás viendo se puede confundir con realmente una preocupación y arrepentimiento, una reflexión de un acto hecho equivocado, o algo como un gozo de seguir en las cámaras, ¿no? Para qué me grabo con algo tan cruel y luego lo subo y mira toda la atención que estoy obteniendo. Ahora, si ves la actitud del indigente, es totalmente obediente. ¿Dónde aprendió eso? Yo no quiero hablar mal de las autoridades, pero estos indigentes aprenden a actuar así con la policía. Los maltratan mucho. Si te fijas, si no tienen identificación, se los llevan, violando un derecho, ¿no? Y entonces, ese indigente ya estaba entrenado a seguir órdenes, a seguir órdenes y a ser maltratado. Entonces, suma un muchachito que a lo mejor estaba ebrio o ebrio de emociones o de alcohol, o de lo que tú quieras, y una persona entrenada para ser humillada, pues, tienes eso. Tú me dices, ¿qué pasó? Bueno, evidentemente hay un problema de educación y una presión social, porque, a ver, ¿por qué no está ahí el que grabó eso? ¿Por qué no está ahí los muchachos que estaban alrededor, que permitieron que eso sucediera? A ver, ¿qué en la educación de ese niño sucedió para que él tuviera la inconsciencia de hacer eso? Ahora, si tú te vas a las áreas legales o a las áreas de conflicto penal, vas a escuchar historias muy crueltas, muy crueles de lo que hace un ser humano con otro, con autoridad o sin autoridad. La prepotencia es parte de un impulso natural en el ser humano. Es como la parte negativa de nuestra sombra, decía John, el ello, decía Freud. El lado oscuro de la fuerza. El lado oscuro de la fuerza que todos tenemos y que aparece en algún momento. Y un muchacho de 17 años no siempre tiene el control de sí mismo. Muchos de los que son expertos en evaluación de adolescentes van a darse cuenta que en las pruebas aparece el yo, uno de los factores, los tres factores de personalidad. El yo aparece débil. Entonces, imagínate estas tres energías en un ser humano. El superyo, que es una fuerza que las tienes que imaginar como un caballo blanco, muy dirigido hacia la bondad, hacia la moral, hacia lo correcto. El ello como un caballo negro que va hacia los instintos, hacia la retribución instantánea, hacia el yo lo quiero, no me importa, esto es mío. Y el yo como el jinete que controla estos dos caballos. Entonces, si tú tienes un yo, un jinete débil, pues estas dos fuerzas tan grandes te van a dominar. No tienes control de ti, te vas a ir a un lado o al otro. Y esos extremos son terribles. Bueno, los expertos en adolescentes sabemos que esta fuerza del yo es muy débil. Y un muchacho siempre va a, en muchas ocasiones va a perder en función de estos dos impulsos. Y estos dos impulsos, perdón, Carlos, pueden verse alterados por las circunstancias. Claro, pues mira todo el circo que tiene este muchacho. ¿Dónde están los amigos? Seguramente andan por ahí. O sea, es una fórmula terrible esta adolescencia. Veanme, reconozcanme, yo soy fuerte, yo soy poderoso y está totalmente dominado por esa parte de él. Bueno, pero lo que te estoy diciendo es muy aventurado y torpe, porque no he evaluado al muchacho. Y nadie que no lo haya evaluado puede decir qué le pasa. Pero lo que sí te puedo decir a lo externo es que es el reflejo de una sociedad que hemos llevado al límite. Es el reflejo de una paternidad que hemos llevado equivocadamente. Ahora, los muchachos se supone que se equivocan y para eso estamos ahí, para ayudarlos a entender a partir de sus errores. Si una madre inteligente, un padre inteligente puede hacer de este muchacho un buen humanista. O un militar cruel puede hacer de este un torturador perfecto. Lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque ese evento es significativo para la vida de él y de todos nosotros. Pero acuérdate de las épocas de Durazo, con perdón de su memoria, ¿no? No sé si sigue vivo o no, pero las épocas en las que en el Distrito Federal había una dirección de investigaciones privadas y era tortura tras tortura. Desafortunadamente, a mí a los 14 años tuvieron a bien llevarme a unos separos, se llaman Tlaxcuaque, nomás porque caminaba por ahí. Y vi cómo torturaban. Ah, qué terrible. Esas cosas. Carlos, ¿podrías permanecer con nosotros un segundo? Vamos a la pausa comercial y regresamos. ¿Te parece bien? Claro. Gracias por estar con nosotros. Nosotros este es un tema muy interesante porque, fíjense, digo, para concluir este primer bloque, solemos juzgar tan a la ligera, tan precipitadamente y cuando los hechos o las pruebas que presentamos es solamente un video y que puede ser sacado de contexto con muchísima facilidad, porque se edita para que no duren tanto, ¿qué fácil podría ser condenar a alguien por el hecho que estamos viendo comete en un video, no? Claro. Cuando tú bien claro lo dices, Carlos, podría convertirse en ser un ser humano de provecho y prometedor. Me gustaría que me explicaras más a fondo esto, regresando de la pausa comercial. No se muevan, por favor.